En principio, creo que fue la gota que detonó el vaso porque había muchos reclamos anteriores donde realmente se efectuaban batucadas, donde se pedía la conformación de estas mesas de diálogo que, nada, directamente nos eran indiferentes, no se nos escuchaba. Y sinceramente, o sea, a raíz de los casos de COVID que empezaron a haber y también algo que no se dijo, que fue la sugerencia de la Corte Interamericana respecto de la problemática que había sobre el hacinamiento dentro de las unidades carcelarias. Y entonces, obviamente, sí, nosotros teníamos pautado batucadas, pero bueno, se excedió el marco de la batucada y se empezó con roturas. Y bueno, obviamente que siempre está ese compañerismo, más allá de las diferencias que puedan existir, que cuando uno ve que la policía está reprimiendo en un pabellón, se van a plegar todos los demás pabellones y bueno, y eso fue lo que sucedió. Pero no fue algo coordinado como para decir, vamos a hacer esto y va a pasar esto. Y en realidad también creo que hubo una cierta colaboración o misión, liviandad por parte de la institución que en realidad también buscaba esto. Pensé, la verdad que no fue nada programado. Una cosa llevó a la otra y terminamos de todo arreglar el techo. Terminamos de todo arreglar el techo. Esa fue la realidad. Hola, somos Radio Oculta y lo que vamos a escuchar es un podcast. Episodio 2. ¿Por qué se rompe un techo? Con la participación de Claudia Cesaroni. La culpa para mí del servicio fue la situación en general que no se tuvo en cuenta. Más allá de todas las problemáticas carcelarias, acá teníamos distintos condimentos, como el COVID, como dijo el compañero, el hacinamiento, el anuncio de que iba a haber faltas de visita, o sea que se iban a cortar las visitas. Y en todo ese contexto nunca se tuvo en cuenta el interno que estaba ahí hacinado, que se le estaban cortando los libres de a poco, que no sabíamos cómo iba a actuar el COVID acá adentro. Bueno, y ante el reclamo de la gente, el servicio lo único que hizo fue apretar, como se dice acá adentro, encerrarnos adentro de los pabellones. Y luego con la protesta creo que también un poco lo que yo entendí fue que la culpa del servicio tuvo que ver con el hecho de reprimir nada más y no mandar personal capacitado a tratar este tema y analizar la situación que estaba viviendo el detenido. Si en la calle la gente estaba paranoica, acá adentro era una locura. Cuando se empieza a reclamar y se rompe la primera reja, que en realidad ni siquiera estuvo pensado de que se rompiera, se empezó a golpear y se rompió, y una represión desmedida. Esa represión desmedida yo creo que ese fue el detonante entre nosotros mismos de solidarizarnos con esa brutalidad con la cual estaban reprimiendo a los compañeros. Y el romper los techos tiene esa significancia. Es decir, mirá que, o sea, esa parsimonia que vos ves dentro de la cárcel no es que nosotros somos unos sometidos y no nos vamos a rebelar. A veces uno por lo general intenta hacer las cosas bien, pero nosotros obviamente que ante una represión de tal magnitud, nada, la cárcel explotó. El servicio penitenciario va a ser una fuerza de seguridad. Lo que procura simplemente es la seguridad de que no se fuge nadie, de que las personas estén bien. Entonces en ese sentido cuando surgió la represión en sí, el techo era el último lugar por donde se podía salir. Por ahí, sinceramente, si hubiera entrado la policía dentro de los pabellones, los chicos tenían que salir corriendo para arriba, porque vos adelante tenías una reja donde te estaban tirando balazos. Se salió por un techo porque era el lugar donde se podía ir a gritar. No se podía gritar una reja a la gente que te estaba tirando bala. Lo primero que apareció en los medios es motinen de voto, ¿no? Entonces, otra vez, la cuestión de la idea del motín, o sea, de levantarse para tomar un penal o para lastimar penitenciarios. Entonces, la manera en que las personas que están privadas de libertad tienen que hacer algo para que se las vea, y cómo eso se etiqueta como motín, o prender colchones, o esto remite, a mí por lo menos me remite inmediatamente a la masacre del pabellón séptimo, porque eso también, y a esto que decían antes de dejar avanzar el conflicto, ¿no? El servicio penitenciario es experto en dejar avanzar los conflictos. Ahí aparece cortarse para que te den pelota, prender fuego un colchón, subirte a un techo, digamos. Me parece que eso también, esos modos que el resto de la sociedad ve como modos violentos de reclamar, tienen que ver con la imposibilidad de reclamar de otros modos, ¿no? De manera, sentarse en una mesa de negociación, discutir con alguien, con un interlocutor. Entonces, me parece que la falta de interlocutor, o el hecho de que interlocutor sea una fuerza de seguridad y al interior de un lugar de encierro, genera esa manera de tener que hacer algo disruptivo, violento, entre comillas, para que te vean. Hay un trasfondo a ese reclamo que era que lo que afuera era quedate en casa si tenés más de 60 años, si tenés enfermedades pulmonares, si tenés tales o cuales dificultades médicas, hay que cuidarte especialmente, porque estábamos al comienzo de la pandemia, en un momento que además nadie sabía las consecuencias. Estamos hablando de abril 2020. Entonces, afuera, en el mundo, comillas, libre, todos estábamos preocupados por no contagiarnos, por no enfermarnos, etcétera. Entonces, el reclamo de muchas organizaciones era que empezaran a liberarse personas. O sea, el reclamo de fondo era que había personas que no tenían que estar detenidas, o porque tenían enfermedades preexistentes, o porque eran mujeres que tenían niños pequeños, o porque tenían más de 60 años, o porque estaban en términos de libertad condicional, y porque además se habían suspendido las salidas transitorias. Todo eso fue el trasfondo, digamos, de los distintos reclamos que hubo. Ese mismo día del conflicto se acercan las autoridades del Servicio de Dirección Nacional diciendo, bueno, está el Secretario de Justicia y quiere dialogar. Ese mismo día. Ese mismo día llaman de los distintos pabellones referentes que eran elegidos por sus propios compañeros, por sus propios pares que quisieran eventualmente estar ahí. Sí, obviamente, bueno, o sea, también existía el temor de muchos de decir, salgo y no vuelvo, o me cagan a pal. Fuimos ahí a la capilla, y estaba el Secretario de Justicia, lo único que pedía era tranquilizar un poco la situación para poder dialogar, e hizo la propuesta de una mesa de diálogo. Bueno, nosotros obviamente, ante la advertencia de que eso iba a ser una dilación innecesaria, y que en realidad el conflicto se tenía que solucionar ahí mismo, y dar garantías de un montón de cosas, se firma la primer acta, donde no iba a haber represión, donde se iba a dejar a toda la gente dentro del complejo, no se la iba a trasladar, porque, bueno, el servicio lo que argumentaba en todo momento era que la cárcel estaba destruida y que había que hacer traslados masivos. El viernes recibí un llamado de Pato, compañera de uno de los compañeros que están acá, de Dani, desesperada, llorando, diciéndome que estaban reprimiendo en devoto, entonces simplemente vine. Y Andrea Casamento, de la Asociación de Familiares, vino por su lado, nos juntamos, nos hicimos como una base de operaciones en el Teatro del Carnero, que es un lugar que está acá muy cerquita, un teatrito de barrio, cuyo titular es una persona muy solidaria, y nos prestó las instalaciones para una casita, para llamar por teléfono a todos lados. Por supuesto, entre la gente que llamamos, llamamos a Juan Martín Mena, con quien me une una larga relación, porque fuimos compañeros de la Procuración Penitenciaria, o sea, nos conocemos hace 20 años con Juan Martín, pero pasan estas cosas, ¿no? O sea, él es funcionario público, yo soy militante, y, por ejemplo, me deja fuera de una reunión, es así. Sí, entonces, simplemente hicimos eso primero, varias horas, llamando por teléfono a todo el mundo, difundiendo lo que estaba pasando, y planteando que no se reprimiera. En algún momento de todas esas horas, nos vinieron a buscar del servicio penitenciario, nos condujeron, porque no nos podíamos acercar a la cárcel, o sea, estaba todo rodeado por la policía. Había familiares desesperados, gritando afuera, porque, claro, se escuchaban, se sabía que había herido, llega el rumor, no se sabía cuánto, si habían muerto, por supuesto circulan rumores que son más alarmistas que la realidad misma. En algún momento nos vino a buscar personal de civil, muy amablemente, nos fueron conduciendo hasta entrar. Y ahí, la verdad es que, mientras estábamos en la sala de dirección, veíamos cómo avanzaba la represión, o sea, yo grabé videos, porque entré con el celular, donde se escuchaban tiros, se veían las fuerzas, digamos, no sé si especiales o no, no importa, pero digo, avanzar de una manera muy violenta. Todo eso, mientras estábamos ahí circulando, y entonces aparecían funcionarios de acá, funcionarios de allá, defensores públicos, gente de la procuración, que iba y venía, qué sé yo. Ahí se hizo esa primera reunión, en la que a mí no me dejan entrar, y se convoca para el día siguiente. Y al día siguiente, yo entiendo que una de las peticiones de los delegados, era que yo también participara, entonces, ahí al día siguiente, sí, efectivamente, entramos Andrea, yo, y entró otro compañero de abogado, que es de SUPLA, que éramos, digamos, las tres personas representantes de distintas organizaciones. En esa primera mesa, era una mesa, gráficamente, era una mesa que dividía, digamos, de un lado estaban todos los funcionarios públicos, y el servicio penitenciario en plena, o quién es el servicio, determinó que tenían que estar, incluido su aparato de inteligencia, evidentemente, y de este lado, estaban los detenidos, y nosotros, digamos, acompañándolos, simplemente, para garantizar, estas cosas, digamos, que no hubiera traslados, me acuerdo perfectamente, que en uno, no sé si fue ese sábado, u otro sábado, porque hubo varias reuniones, estábamos en pleno intercambio, y a mí me llegó una información, de que en un pabellón, estaban sacando gente a otro lugar, que paremos la reunión, pasa esto, estaba el director del servicio penitenciario, Emiliano Blanco, hoy procesado por espionaje ilegal, y efectivamente, bueno, en ese momento, se paró, pero quiero decir, mientras nosotros dialogábamos, pasaban cosas, que subvertían, lo que estábamos dialogando, ¿no? Nos filmaban constantemente, y bueno, o sea, documentaban, todo lo que se estaba dialogando, en esa mesa de diálogo, que, después, también intentaban tergiversar, diciendo que había sido una negociación, que no fue así tampoco. Radio Oculta, Radio Oculta, Radio Oculta, Radio Oculta, después de una mañana, de extrema tensión, casi podríamos decir, de dramatismos, con incendios, balas, y todo el penal, rodeado por fuerzas de seguridad, hubo una tensa calma, pero ahora, recrudecieron, los incidentes, que se motivaron, a partir de la mañana, como consecuencia, de que un grupo, de presos, ahora se habla, ya de que está el 70%, de la población, de ese penal, comprometido en esto, que algunos dicen, son protestas, y otros califican, lisa y llanamente, como un motín. Lisa y llanamente, como un motín. Yo lo vi en la tele, todo lo que estaba pasando, y me acuerdo, que le decía, que le pasa a estos locos, porque, que es lo que están queriendo reclamar, estábamos en plena pandemia, nosotros estábamos encerrados en casa, y estos estaban ahí gritando, y haciendo ruido, y quilombo, y nada que ver, lo que les pasa a esto. Y claramente, hoy estoy acá adentro, y me arrepiento de todo lo que dije, y entiendo, un montón de cosas, que estando afuera, no entendía. Y me doy cuenta, que a veces, hablamos por hablar, y decimos cosas por decir, y es necesario, muchas veces, en la vida en general, pasar por determinadas situaciones, para darte cuenta, y tener empatía, y ver, las cosas diferentes. Yo me había ido en Libertad, en 2019, nunca pensé que iba a haber una pandemia, y de repente, vi el reclamo, sé lo que es, el reclamo, el que vive acá, el que sabe lo que es, lo que es, tratar de manifestarse, y luchar por el derecho. Y, en plena pandemia, quedo detenido de nuevo, y lo vivo por dentro. Mediáticamente, lo único que se hizo, fue transversar las cosas, y tratar de utilizarlas. ahí también, muchos de los compañeros, que estamos hoy en día acá, nos dimos cuenta, de cómo era el juego, de cómo era la política, algo totalmente ajeno, al detenido, y que lamentablemente, de lo cual también, lamentablemente, el preso depende, y lo condiciona, porque lo condiciona, a un juez, para que le dé una salida. Aunque ya lo sepamos, que hay una construcción mediática, sobre lo que es un preso, hay que repetirlo, hay que decirlo una y otra vez, porque no es solo responsabilidad, de los medios, sino también, de los sectores políticos, en términos de, para mí, de la falta de coraje, absoluto, que tienen, esos sectores políticos, incluso los más, que uno se puede sentir, más cercano, políticamente, para abordar, la situación en las cárceles. Lo que aparecía era, cómo van a negociar, con delincuentes. Y nadie, prácticamente, del Estado, el propio Juan Martín, que yo creo que, hay que valorar, que fue el que vino, puso la cara, se sentó, y qué sé yo, no apareció en ningún medio, televisivo, a decir, por qué nos sentamos a negociar, con estas personas. Porque, para mí la palabra negociar, no es una mala palabra, negociar, acordar, dialogar, llamen como quieran, pero digo, por qué no. y en lo personal, digamos, el señalamiento, de que una funcionaria, pública, de un municipio, como en ese momento, yo trabajaba en Quilmes, que además tenía un título, mi cargo, que era, prevención de la violencia, y el delito, ¿no? Entonces, era como, como una mina, que está a cargo, en la Secretaría de Seguridad, de un municipio, que es una tarea, que se llama prevención del delito, está rodeada de delincuentes. Y lo que yo decía era, no me, me parece que una política, de prevención del delito, justamente, es colaborar, y aportar, a que las personas, que están privadas de libertad, salgan en mejores condiciones, encuentren una fuente de labur, bla, bla, bla. Cualquier intervención, que haga el Estado, o que haga una militante, o un militante, o una organización, con las personas privadas de libertad, está sospechada, de, ser cómplice, de tal cosa, o, o acompañar ilegalidades. Yo me río mucho, cuando, en algunos, en Twitter, por ejemplo, planteo estas cosas, y me dicen, defensora de delincuentes, yo digo, bueno, soy abogada. Soy abogada. Soy abogada. Soy abogada. Pensaba, que, afloraba el lado más oscuro, de la sociedad, y el costado facho, ¿no? Porque, en definitiva, como que terminaban siendo autores mediatos de un homicidio, porque ellos sabían perfectamente lo que iba a suceder. Lo representaban en base a lo que transmitían la poca información que difundían los medios, y a sabiendas de que esa gente iba a morir encerrada en contexto de encierro, prácticamente en un campo de concentración, porque las cárceles, o sea, son campos de concentración en las condiciones actuales en la cual se encuentran, porque están sobrepobladas, porque se viven en condiciones paupérrimas, y no les importaba, les era indistinto. ellos, en definitiva, es como que se vuelve el tiempo atrás y necesitan esa parte medieval, donde el que comete un delito tiene que morir colgado en la plaza pública. Viendo las noticias por lo que estaba pasando, lo que los medios estaban comunicándole a las personas que estaban en la calle, cómo se había perdido el sentido común de las personas en ayudarnos entre nosotros, el sentido común en qué diferencia puede llegar a tener una persona asmática o enferma dentro de la cárcel, dentro de un contexto de encierro, sufriendo una misma pandemia que una persona que está en un contexto de calle, y cómo podría llegar a verse como, bueno, que el preso asmático o el preso diabético muera dentro de la cárcel, y la persona que está en la calle sea atendida o tal vez tenga más privilegios sobre dicha pandemia que estábamos sufriendo justamente nosotros. Cómo se perdió ese sentido de poder decir, somos todos iguales, el contexto es distinto, tal vez por un error tengamos que pagar dichas circunstancias, porque lo dice la ley, pero tampoco era como para decir, bueno, una pandemia, elijamos quién viva y quién iba a morir. ¿Qué nos dejó después de 25 años de demostrar que las cárceles también pueden reclamar? que aunque parezca descabellado, es un modo de reclamar, porque evidentemente ante reclamos que no son visibles, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mira hacia otro costado, trata de taparlo, y bueno, para mí fue muy positivo en muchos aspectos, a nivel compañerismo, demostró unión, pese a las diferencias que existen dentro de la cárcel, también, también a nivel judicial, a nivel judicial, bueno, obviamente que muchas cosas fueron negativas, porque los jueces hicieron eco de esta situación, y nada, como disciplinamiento negaron sistemáticamente un montón de beneficios, o acceso a institutos liberatorios, pero nada, como positivo yo creo que fue importante también lograr la disolución de una cúpula que era muy autoritaria, alineada a un gobierno que tenía un pensamiento muy positivista, y nada, y que de hecho fueron los que traccionaron la reforma de la ley de ejecución también, en parte, porque muchas de las ideas salen siempre dentro de las agencias penitenciarias, así que, nada, pese a que hoy, si bien no hay un director nacional, y hay una subsecretaria que hizo en su momento de interventora, existen resistencias institucionales, pero yo creo que hay que seguir trabajando para que existan verdaderos cambios dentro del servicio penitenciario, y, bueno, también dentro de la cabeza de los magistrados. Quiero reivindicar también el reclamo de darle una perspectiva de género, al reclamo que ellos hicieron en reiteradas ocasiones, y que el Estado no pudo garantizar, es decir, el Estado no garantizó que las mujeres privadas de libertad estuvieran presentes en la misma mesa de diálogo que estábamos llevando adelante, Quiero reivindicar también una resolución de la entonces interventora, y hoy subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Gargós, en términos de derogar la exigencia del arrepentimiento para, en los dictámenes del servicio criminológico, eso me parece muy importante, a pesar de que todavía, y eso también muestra que el servicio penitenciario corre por un andarivel, y los sectores políticos corren por otro, el servicio penitenciario hace lo que quiere, aunque le deroguen una exigencia, la sigue aplicando de hecho, o sea, no lo pone explícitamente, pero lo sigue haciendo por izquierda, y el Poder Judicial sigue tolerando eso, entonces digo, para mí el balance es positivo y negativo, positivo en términos de ubicar a las personas privadas de libertad como sujetos políticos, alguna pequeña modificación, esto que acabo de decir, la derogación de la exigencia del arrepentimiento, que era uno de los reclamos, digamos, en cómo se hacen los informes criminológicos, porque en eso va muchas veces la libertad de la persona, pero creo que hay un montón de cosas que hay que seguir insistiendo, y sobre todo en lograr que ese puente, esa mirada de la fuera correlacional adentro, no sea ver monstruos estilo el marginal, sino personas que no pierden su condición de ciudadano, sin que en algún momento vuelven a vivir fuera de la cárcel. Esta es una producción de los estudiantes del Centro Universitario de Devoto, con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras, y el colectivo La Tribu.